Gobierno del Estado, generando bienestar. Con una inversión de 110 millones de pesos y en 23 meses de gestión, el gobernador Gabino Cue entregó 247 ambulancias equipadas a igual número de municipios, cumpliendo así con su compromiso de acercar los servicios de salud a los oaxaqueños. Llevamos ya 247 ambulancias entregadas, de las casi 400 que tenemos que entregar, y digo tenemos que entregar porque fue un compromiso que yo hice, que todos los municipios de Oaxaca tendrían que tener una ambulancia y en este gobierno, en este poco tiempo que lleva, vamos atendiendo, vamos avanzando en el cumplimiento a los compromisos que hicimos. El pasado fin de semana, el mandatario entregó 20 unidades a igual número de localidades, además de 30 vehículos para los equipos de salud itinerante. También puso en operación el centro de salud con servicios ampliados en el municipio conurbado de San Jacinto a Milpas, en el que se invirtieron 21.8 millones de pesos. En presencia de Carlos Nieto Parra, director nacional del programa Oportunidades Cue Monteagudo, reiteró que la prioridad de su gobierno es mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños a través del acercamiento de servicios médicos, ya que con esta obra hospitalaria se beneficia a más de 15 mil habitantes de este municipio y de Santa María Atzompa. Gobierno del Estado, generando bienestar.